La ecuación es fácil. Entre más bosques existan, mayor será el CO2 que se convierta en oxígeno y menor la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El 53% de Colombia aún permanece cubierto de bosques. Esta oportunidad nos fortalece a la hora de ofrecer servicios ambientales y generar recursos para la conservación. El IDEAM ya se ha adelantado a los pronósticos. Gracias a ello, Colombia se ha convertido en el primer país del mundo en desarrollar un proyecto piloto para la adaptación al cambio climático. El IDEAM cuenta con 2.800 estaciones en todo el país, cuyo único objetivo es monitorear permanentemente los cambios en el comportamiento climático y reunir suficiente información para tomar decisiones de vital importancia para Colombia. Estoy muy contenta con el proyecto INAP porque se está haciendo un trabajo con la comunidad de restauración y manejo de sistemas productivos por medio de un plan de vida que se realizó con toda la comunidad donde identificáramos las debilidades y las fortalezas que nosotros como comunidad tenemos para enfrentarnos al cambio climático. Se ha trabajado tanto con los niños como con las personas mayores. Ese trabajo se ha desarrollado con talleres, con dinámicas, buscando que la comunidad se una para adaptarnos, o sea, hacer unos cambios y corregir ciertas cosas que de pronto nosotros no vemos. Que las personas que son del equipo INAP, los científicos nos han ayudado a entender y a manejar mejor en la comunidad. Este proyecto también estudia y se prepara para la adaptación a la elevación del nivel del mar y a la prevención de enfermedades tropicales que cada vez cubren una mayor área en Colombia. Lo más importante de este proyecto es que son los mismos campesinos de la alta montaña los líderes de su propio proyecto de vida en torno a la adaptación. Y son los científicos los encargados de hacer el asesoramiento a este proceso. Pero las instituciones no son las únicas que tienen trabajo por hacer. De hecho, cada persona puede desarrollar actividades muy sencillas que aportan al proceso de adaptación. Actividades como el uso racional del agua, desarrollar huertas caseras para proveerse de alimentos, reciclar todo tipo de material, sembrar árboles, sembrar plantas, incluso disminuir el uso de plásticos y, por qué no, transportarse en vehículos que no utilicen combustibles fósiles, son algunas de las actividades que podemos realizar. Cosas realmente sencillas que solo requieren voluntad. La Tierra no se va a destruir por nuestro comportamiento, pero sí la vida sobre ella. Es cuestión de escoger.